Al imponerse la ceniza, en su cabeza dirán, conviértete y cree en el Evangelio. Gracias. Sin usted, esto puede pronto. Aclamados y cienes. La iglesia inicia un camino de purificación y eliminación de... ...docilidad a este incinerario... ...y por instrucciones de Santo Padre también. Se dice que saquemos afuera un altar provisional para que la ceniza sea impuesta por el jefe de familia. Viene a recoger la ceniza a este lugar y se le impone y él llevará a su familia. Un sobrecito donde viene la ceniza y se le da la instrucción de que ese sobrecito se abra y se ponga un poco en la cabeza, no en la frente. Llevan ceniza para su familia. Me parece muy extraño porque pues uno estaba acostumbrado a que el sacerdote se le aplicara. Estaba extraño para las costumbres que ya uno tenía. Pero uno toca más acostumbrarse e irse adaptando y sobre todo sin perder la fe. Entonces lo está respetando, está muy bien, o sea, tiene un buen protocolo pues. Está bien, mira, ahorita si te fijas, o sea, está en sana distancia todo, o sea... Hacemos la señal de la cruz que está en una mano. Lo les aseguro que ya recibieron su recompensa.